Y yo pensaba para el capítulo, pero no va a ser posible. Entonces, después nos ponemos de acuerdo cuántos meses va a quedar aquí. Después, el provincial, alguien lo llevará a Bolivia, donde está allá. Entonces, después tienes que organizar un recorrido por la Bolivia. Lo último, que sea Santa Cruz de la Sierra, pues alguien lleva la reliquia en Brasil. Empezará todo el Brasil. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo, nos ponemos de acuerdo. Ustedes me van a decir cuántos meses. Y así va a recorrer todo. El último será Italia de Norte, de donde nació la congregación. Esto es un poco lo que, a nivel de curiosidad. Ustedes saben de este proyecto que yo he lanzado a toda la congregación, el proyecto Rankis, que es compuesto de varios pequeños proyectos. Uno es esto de mejorar un poco este santuario. Otro, construir algo muy simple para los peregrinos. Un baño un poco más decente, una sala con sillas porque uno viene cansado. Y después estamos viendo la posibilidad de comprar la casa donde vino el milagro para hacer ahí también una casa de acogida para los niños campesinos que viven aquí en la zona para ayudarles en su formación. Entonces, ya la parroquia tiene otra casa del otro lado, como esta. Entonces, y los otros proyectos que ustedes tienen. Yo quiero agradecer ya a las provincias que han colaborado. Este dinero ya ha sido entregado, se va a entregar ahora al Pato Provincial, de manera que van a seguir. Y sé que las otras provincias, otras provincias van a colaborar durante el capítulo. Entonces, no todos han podido traerlo ahora, de manera que la provincia del Perú va a tener este dinero como fruto del compartir de toda la congregación para que aquí se quede siempre algo muy especial para todos. Entonces, bueno, esto a nivel de noticias.